Las autoridades iraníes expresaron su reacción negativa hacia las nuevas sanciones aprobadas en la ONU. El presidente Mahmoud Ahmadinejad declaró que no influirán en absoluto en la política de su país y confirmó su intención de continuar el desarrollo del programa nuclear iraní. Además, el parlamento de su país planea reconsiderar las relaciones de esta nación con el OIEAM. Algunos analistas opinan que esta decisión podría cerrar el acceso de los observadores internacionales a los reactores iraníes. La ONU aprobó ayer una nueva resolución sobre la República Islámica. El documento recibió el apoyo de los 12 miembros del organismo. Brasil y Turquía se pronunciaron en contra y la delegación libanesa se abstuvo de votar. La Cancillería rusa a su vez subrayó la importancia de que las sanciones no son paralizantes y excluyen el uso de la fuerza. Y nuestra colega María Rodríguez Avalde tuvo la oportunidad de hablar con el analista político Layos Zasdi, quien le atribuye a Rusia el mérito de conseguir que las sanciones no sean tan severas. Originalmente era la intención del Departamento de Estado de la Política Exterior de Estados Unidos que tuviese sanciones paralizantes, pero esas no han aparecido. Estas sanciones actuales son digamos que un incremento sobre las ya existentes de las otras tres resoluciones. Por ejemplo, se expande el número de compañías iraníes a las cuales se les impide negociar, tratar, tener relaciones con el exterior. O sea que hay como un embargo contra estas compañías. Hay distintos tipos de restricciones bancarias y financieras adicionales. Y hay también medidas restrictivas contra la compañía naviera del Estado de Irán, la compañía nacional de barcos mercantes naviera, en que por ejemplo se permite la posibilidad de inspeccionar barcos que se sospeche que tengan una carga prohibida, como por ejemplo material nuclear. También se añade más individuos iraníes ligados al programa nuclear, que pues se les impide dar visas para viajar, a los cuales se les impone una prohibición de viaje. Y también que se les congelan los fondos ligados al programa nuclear iraní y a compañías iraníes sospechosas de estar ligadas al programa nuclear. Sin embargo, el Ayer sigue negando que esté desarrollando esas armas atómicas y continúa con su programa nuclear. ¿Estas sanciones pueden cambiar esta situación? No lo creo, porque resulta que, bueno, estas sanciones serían pues quizá un problema para el régimen iraní, quizá para tener más facilidad para obtener cierto tipo de materiales, pero parece que Irán ha desarrollado una red y un sistema de adquisición de materiales que necesita en el mercado internacional, pero de forma subrepticia, de forma secreta. Y entonces, claro, con un sistema así, y si no se sabe cuáles son esas rutas, esos medios de adquisición, es como dar golpes en el aire, e Irán pues está motivado a seguir con su programa. Y bueno, Irán se niega que quiere un programa de armas nucleares, solo dice que su programa nuclear es para medios pacíficos. Hay otra cuestión, que por ejemplo, pues hay una extensa cooperación en el plano de la energía nuclear con Rusia, que es un aliado socio comercial de Irán. Y bueno, Rusia ha logrado quitarle fuerza a las sanciones estas que se han aprobado, y a lo que me refiero es que, por ejemplo, ha logrado que no se incluya una propuesta para prohibir inversiones, nuevas inversiones en el sector energético iraní. Y eso me imagino que incluye el sector nuclear, y bueno, como ha dicho el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, la central nuclear de Bushere, que es para fines energéticos pacíficos, va a entrar en servicio en agosto de este año. Así que, en el plano de la cooperación de energía nuclear, parece que no va a haber obstáculos, al menos, yo no creo que de parte ni de la China ni de Rusia, dos socios y amigos de Irán. Pero claro, otra actitud es la que tienen los países occidentales, que de ninguna manera quieren ningún tipo de cooperación, o que Irán tenga, al parecer, un programa nuclear, mientras, como dicen ellos, no se logre eliminar las dudas, ¿no?, que tienen con respecto al programa nuclear iraní. Pero Irán, claro, al mismo tiempo considera que esto es una cuestión de orgullo nacional, ellos tienen el derecho a un programa nuclear pacífico, como ellos dicen, ya que hay otros países en el mundo que tienen programas nucleares pacíficos, aparte de tener armas nucleares, y ellos, bueno, siguen negando que quieren armas nucleares. El analista político, Olayo Zasdi, nos presentó desde Washington, su opinión sobre las nuevas sanciones de la ONU contra Irán. Brasil, uno de los países que votaron en contra de las nuevas sanciones, según su representante ante la ONU, la resolución repercutirá negativamente en el proceso de negociaciones diplomáticas con Irán. Un analista estadounidense especialista en relaciones con América Latina nos comenta la postura del gobierno de Lula da Silva. Las sanciones simplemente consolidarán el régimen iraní y empeorarán la crisis nuclear en el Medio Oriente. Brasil sostiene que el acuerdo de intercambio de combustibles del 17 de mayo sería una alternativa más eficaz para lograr un diálogo en vez de usar sanciones. El interés de Brasil y de Irán es histórico. Los dos países sostienen vínculos económicos y nucleares. El punto de Brasil sobre Irán es simple. Que los países tienen el derecho de usar recursos nucleares para usos pacíficos. Brasil tiene en su constitución, en el artículo 23, la prohibición de fabricar armas nucleares y Brasil quiere la misma para Irán. Brasil, como uno de los líderes del movimiento de países no alineados, aboga por un diálogo abierto sobre varios temas internacionales. Brasil quiere que Irán se adhiera al tratado de no proliferación como Brasil. Era una investigadora asociada del Centro de Estudios Latinoamericanos en Estados Unidos que nos comentó la postura de Brasil en torno al programa nuclear iraní. Irán tiene el derecho de trabajar en la esfera de las altas tecnologías y también en el ámbito nuclear, pero la comunidad internacional no debe sentir preocupación por los fines de este programa. Así lo declaró el primer ministro Vladimir Putin en una entrevista a la prensa francesa antes de su viaje a esa nación europea. La comunidad internacional está tratando de influir en las autoridades iraníes. El gobierno de ese país islámico defiende su posición. En esa situación no veo nada extraordinario. Creo que es una reacción bastante adecuada. Pero espero que en el marco de la discusión sobre este tema logremos encontrar tal forma de negociar con Irán que tanto las autoridades de ese país como sus ciudadanos no se sientan perjudicados desde el punto de vista del respeto de sus derechos a trabajar en las esferas de las altas tecnologías, incluido el campo atómico. Pero al mismo tiempo la comunidad internacional, los vecinos de Irán, no deben sentir preocupación por los fines de este programa nuclear. Hay que resolver estas dudas. El texto completo de la entrevista con el primer ministro Vladimir Putin lo pueden encontrar en nuestra página web actualidad.rt.com Y como consecuencia de las nuevas sanciones, Rusia podría reducir su cooperación con Irán en el ámbito militar. Esta información apareció en los medios con referencia a una fuente de los organismos correspondientes. La resolución del Consejo de Seguridad es obligatoria para cualquier país y Rusia no es excepción, según declaró el funcionario. El documento incluye la prohibición de la venta de ocho tipos de armamentos pesados, entre ellos los sistemas misilísticos de defensa antiaérea. Esto significa que el contrato de la entrega a Terán de los modelos rusos S-300 podría ser cancelado.